Gracias, gracias por acompañarnos de nuevo. Guten Morgen. Guten Morgen. Gracias por la invitación. Mire, estas imágenes dieron la vuelta alrededor del mundo y no había redes sociales. Tú lo viviste, estabas ahí cuando sucedió. ¿Tú te imaginabas que iba a haber ese cambio, que literalmente el régimen, el sistema comunista, iba a caer así de rápido? No, nací un año después de la construcción del muro. Ah, mira. Entonces, para mí fue una realidad permanente. En enero de 89 fui a Berlín, vi el muro con mi amiga y no creía en ese momento que iba a cambiar, pero 10 meses después se cambió. Hay que recordar que finalmente todo esto empezó en la Unión Soviética. Evidentemente, estos países eran satélites de la Unión Soviética. En esa época, Alemania dividida. Aproximadamente 60 millones de personas del lado oeste y aproximadamente unos 15, 18 millones de personas del lado oeste. Y este muro le daba la vuelta a Berlín, que había sido dividido por los que habían ganado esta Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que sucedió fue, finalmente teníamos a un... En ese momento era el premier en la Unión Soviética que había avanzado con Perestroika y con Glasnost, estas aperturas que dio pie a que eventualmente los húngaros empezaran a cruzar a Austria y los alemanes empezaron a decir, ¿y por qué nosotros no? Platícanos de esa época. Creo que empezó verdaderamente con Polonia y con el movimiento de Solidarność y lo mostró a la Unión Soviética que el sistema no va a durar. Y los poloneses se lucharon y se lucharon contra el sistema. Y Gorbachev fue un resultado de una parte de esa realización que no podemos seguir con el sistema como es. Y entonces, con Glasnost y Perestroika, la gente en el este de Europa tenía más esperanza y empezaron a creer, vamos a cambiar el sistema, porque el sistema solamente funcionaba con la amenaza de violencia de los truces ruso-soviéticos. Y fue así el cambio literalmente de un día para otro, ¿no? O sea, se cae el muro y de un día para otro las Alemanias se unen y empezó este flujo de alemanes de un lado para otro, pero pues eran sistemas económicos muy diferentes, sistemas políticos muy diferentes, leyes muy diferentes. O sea, no me puedo imaginar lo que fueron esos primeros años. Eso fue bastante difícil, porque el proceso de disolución, de desintegración del sistema socialista fue bastante rápido. Y entonces la gente esperaba un cambio rápido. Y entonces en nuestro país implementamos el sistema del Oeste a la Alemania del Oriente. Entonces la ventaja fue que hay un sistema completo y un sistema bastante profesional. Y entonces no tenemos el problema que los cadres viejos se convirtieron en una oligarchia nueva, como en Rusia, en Polonia, en Chequia. Entonces esta fue una ventaja, pero fue del otro lado también un cambio muy dramático donde la gente del Oeste vinieron y dijeron vamos a hacerlo de esa manera. Y las alemanes del Oriente no tenían voz en este proceso. Muchísimas. Oye, de veras, muchísimas gracias por acompañarnos y compartir esta parte también muy importante de la historia del mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias también. 30 años de la caída del muro de Berlín.